El periodista Ignacio Ramonet, periodista nacido en Galicia, tiene nacionalidad francesa y española, quien dirigiera Le Monde Diplomatique en español durante muchos años y hoy, bueno, sigue siendo parte de su dirección. Uno de los grandes biógrafos, hay que decir, de Fidel, con su biografía Dos voces o Cien horas con Fidel. Tiene dos títulos, uno en Cuba y otro fuera, pero con el mismo texto. Le hacía una entrevista al presidente de Cuba y se aclaraban muchísimas cosas. Yo creo que fue un ejercicio muy pedagógico por parte del presidente cubano y explicó una cosa fundamental para los, iba a decir idiotas, no, no son idiotas. Realmente son perversos, que niegan el bloqueo. Negar el bloqueo, que significa exactamente lo mismo que apoyarlo, justificarlo. Y él decía, ustedes comparen cuál era la situación, las condiciones de vida del pueblo cubano, incluso con bloqueo, para aquellos que dicen que, bueno, las sanciones son sanciones contra el gobierno, etc. La situación que había en el año 2019 en Cuba, con todos sus problemas, por supuesto no era la situación de prosperidad, él lo dice, que quieren, pero había una situación X, con la situación que se produce socioeconómica a partir del segundo semestre del 2019, que por supuesto luego se agrava con la pandemia. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el segundo semestre del 2019? Bueno, pues que Donald Trump aplica más de 240 medidas sancionatorias contra Cuba que disparan contra todos los ingresos en divisa del país. Antes, él lo explica, antes de esa fecha o de esas fechas, el país tenía una serie de ingresos por exportaciones, por ejemplo, de sus productos biofarmacéuticos, había un nivel de remesas de su emigración interesante, 4,5 millones de turistas que dejaban dinero, convenios médicos internacionales de Cuba que servían para financiar gran parte del sistema de salud de Cuba, el país recibía créditos de instituciones financieras y de gobiernos en el mundo, un suministro estable de combustibles, sobre todo el de Venezuela, a partir de convenios de intercambio y de, vamos a decir, de trueque, por los servicios sociales médicos de Cuba a Venezuela, y un cierto nivel de inversiones. Había bloqueo, pero la gente no tenía problemas con la canasta básica, no había apagones, había un nivel de transporte precario, pero que era el doble que hay ahora, etcétera, 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 etcétera. Había una situación difícil, la del bloqueo, pero no la que existe ahora, para que luego me vengan a decir que no, que las sanciones afectan al gobierno, no, afectan a la gente. En el segundo semestre del 2019 es cuando el gobierno de Donald Trump firma la aprobación de que se aplique íntegramente la ley Hans-Purton. ¿Qué se consigue con esto? No solamente quebrar el nivel de futuras inversiones de los ya inversionistas en el país, sino ahuyentar absolutamente la inversión extranjera, o casi absolutamente. Se cortan todos los ingresos en divisa. El turismo sui generis de Estados Unidos, que se producía con las licencias que había aprobado Obama, se corta de manera absolutamente abrupta. Por ejemplo, se prohíben los cruceros. Hay centenares de miles de personas que dejan de ir a Cuba desde Estados Unidos, aunque no fueran turistas, pero también dejaban su dinero. Se prohíben los viajes a nueve de los diez aeropuertos internacionales de Cuba, etc. Se persiguen las navieras que llevan combustible al país. Se imponen durísimas sanciones a Venezuela, que ya no puede cumplir con el suministro estable a Cuba. Y hay una persecución financiera que afecta a casi 92 entidades bancarias que son sancionadas o advertidas y que dejan de trabajar con Cuba. Y después viene la última gota. Y es que Donald Trump, a ocho días de irse de la Casa Blanca, mete a Cuba en esa lista de la que hemos hablado antes. Y la consecuencia de meterla en esa lista es que, de repente, Cuba se encuentra con cero créditos. El país tiene que vivir de lo que ingresa en la semana. Y él dice, ¿qué ingresaste en esta semana? Y cómo eso lo distribuyes entre una cantidad inmensa de prioridades que tiene el país, que no pueden ser cubiertas con los ingresos de una sola semana. Ahora me explican la inflación, la tasa de cambio, etc., producida por toda esta guerra que acabó de escribir, por supuesto, más la última gota, que eso ya no dependió de Estados Unidos, que fue la pandemia y el cierre del turismo. Pero también se está hablando, vi hace pocos días una plataforma, un canal de estos, donde explican mercenarios, personas antirevolucionarias, cómo la inflación es una inflación inducida en el exterior con estas nuevas tecnologías de... Del toque. Del toque, que esta inflación, este proceso inflacionario, que parece que no tiene freno en Cuba, está también manejado, inducido desde el exterior. Gente que se dedica a eso para crear esa situación. Está inflado. Existe la inflación, pero esto lo aumenta todavía más. La cuestión es que si cualquier análisis que se haga sobre la realidad actual de Cuba, que no contemple estos elementos que José ha expuesto, no tiene validez. Porque se habla en todas las plataformas, esta de los odiadores, estos sinvergüenza, malnacidos, personas desnaturalizadas, que hablan en Cuba, que si la miseria, y todos lo achacan al sistema político, económico y social que tiene el país, que la mayoría de los cubanos y cubanas nos hemos dado. No, no, no. Ellos lo achacan directamente al gobierno y al comunismo. Eso viene directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de los que pagan. Ahí está la NET, está la USAID, en fin, todo ese entramado contra Cuba, todo un entramado diabólico, criminal contra Cuba, contra un pueblo de 11 millones y 200 mil habitantes. Entonces, de verdad que no, qué cobarde son, porque toda la narrativa que viene de esas plataformas es de Estado fallido, la ineficiencia, el comunismo, repetimos, el comunismo no llegó, lamentablemente, desgraciadamente, asentarse en ningún lugar, ni siquiera la Unión Soviética, que se decía, llegó al socialismo desarrollado. No el comunismo no llegó, pero un objetivo, partiendo de la justicia social, partiendo de lo que, los seres humanos, de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí está expuesto las razones, los factores y razones por los cuales Cuba se encuentra en esta situación, en la situación actual. Está claro. Pero eso lo niegan todas estas entusias, lo niegan, desde luego, los politiqueros de Estados Unidos, de la Casa Blanca, no, 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 cubano, el mismo gestor de estas 243 medidas de la administración Trump, Marco Rubio, niega, no, no, si es cubano, pero es tan cínico, él que es promotor del gestor de todo esto, él que no, o sea, es una falsedad, es una hipocresía encaminada a mantener una narrativa que es genocida, que es criminal, porque incide directamente en la vida de cada cubano y cubana, del pueblo y también de la dirección del país que se ve muy limitada para atender las necesidades sociales, hay que tener en cuenta que Cuba es un país que trata de construir el socialismo, tiene como máxima que nadie, nadie pueda estar desamparado, pero si limita la capacidad del gobierno para atender los problemas sociales, pues habrán situaciones y habrán espacio para donde se vean personas que pueden estar desatendidas, etcétera, pero no es el gobierno, es una política de guerra a la cual ha sometido el imperialismo de los Estados Unidos a Cuba. El presidente cubano decía si nosotros estamos tan equivocados, si somos tan ineficientes, si de verdad somos tan fallidos, no me apliques ninguna sanción, deja que me caiga, pero no, el ejemplo de Cuba y te lo digo sin ninguna expresión de vanagloriarnos ni mucho menos, sin chauvinismo, sabemos lo que representamos como ejemplo para América Latina, el Caribe y el mundo. Este, esto es el mensaje al margen de que Cuba tenga sus errores, sus ineficiencias y las cosas que no salen en unas circunstancias de guerra en que no se trabaja en las mismas condiciones. al margen de todo eso, que eso puede ser un debate bien interesante, pero el meollo de la cuestión es que una economía no puede salir adelante con todas estas circunstancias, sin crédito, sin ingresos, con persecución, bajo, con un comercio bajo secreto, así no se puede funcionar. Ningún país y mucho menos un país pobre en recursos como Cuba puede, puede funcionar.